Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí con un vídeo que había grabado ayer, pero se ha corrompido todo, así que tenemos que volver a hacerlo a hora de cero. En ese vídeo había grabado el resultado de mi ruleta y os había explicado cómo era. La ruleta, para los que no la conozcáis, vamos a tenerla desde hoy hasta el año que viene, los primeros días del año que viene, donde vamos a tener una tirada de esa ruleta todos los días. En esa ruleta tenemos tiradas desde que el campo verde, tienes una tira de 10 como teníamos hasta ahora, gratuita. Teníamos también el campo de 20 que es lo que me tocó a mí, el campo de 30 y después hay 3 franjas distintas. Una es rayada, que es el gachapín, donde tú si caes ahí te asegura que tiras hasta que te toca una SSR y después está una de 100 tiradas y otra de 200. La de 200 tiradas, por si no os toca a vosotros mismos, que sepáis que el último día, si no os ha tocado durante todo el periodo, tenéis asegurado de que va a caer ahí. O sea, todas las ruletas se pondrán en 200, así que siempre tenemos esa ventaja. Después de hacer la tirada además tenemos un duelo de piedra, papel, tijeras contra el gachapín, donde si le ganas pues tendrás un pequeño bonus más a la hora de la tirada. Y después de todo ello, después está Muku. Muku es el responsable de tener la mayor cantidad de SSRs que puedas tener en una ruleta. Ya que, por ejemplo, si te toca el gachapín y en la primera tirada te sale la SSR asegurada, entonces sale Muku y te compensa y tienes tiradas hasta que tengas, si no me equivoco, eran 3 SSRs garantizadas por él. Con todas las tiradas intermedias, por lo que puede ayudarte a llegar a un Spark, puede ayudarte con los celulares en Spark, hay un montón de cosas que son beneficiosas. Después de ello tenemos también el tema de que ahora estaba esperando a que cambiaran el banner y ahora voy a hacer las tiradas porque salió la ruleta ayer, pero el banner es hoy. Así que vamos a ver en qué se ha convertido el banner, que aún no lo sé. Banner navideño... Bueno, al menos están algunas unidades interesantes. No es el banner que había antes, que era bastante pocho. Vamos a ir directamente a hacer las tiradas y ahora os sigo explicando cosas que han metido. Ahí está el Cerulean Spark. Esto me viene estupendo porque intentaba comparar cosas con ese Cerulean. Aquí hay unidades bastante interesantes. Como podéis ver, está la Lily que nos vino en este último tal. Tenemos a esta, que es una Samurai de agua, Mirin, que va a estar interesante de cara a como venga Barra, la perrito. Y también tenemos a esta señorita que vino también, Nemone, que pinta bastante bien para fuego. Aunque el fuego está muy fuerte con todo lo que hay ya actualmente, así que no sé dónde va a entrar. Y también tenemos a este señorito, que es una Summon más para oscuridad, que su aura no es la mejor del mundo, pero tiene muchos efectos interesantes. Duerme, quema, putrefacto, veneno... Son cosas muy bendiciosas, sobre todo para ciertos personajes que si tienen esos debuffos puestos, un bicho, entonces tienen más posibilidades de hacerle más daño. Por ejemplo, teníamos a... Ahí, me saldrá. Bueno, hay una oscuridad que hace esas cosas. Voy a hacer las tiradas ahora, a ver qué es lo que me toca. Yo os digo, me he tenido que contener hasta hoy, a ver qué es lo que me tocaría. Y un SSR. Que sea algo que no tengo, por favor. Está al principio. Sé que no hice nada, pero... Bueno, mira, más uno. Esos más uno me vienen muy, muy bien. ¡No! ¡Ah, ídolos! Te tengo a nivel 100, prácticamente. Y la guitarra no es nada buena. Bueno, una luna dorada. Voy a saltar todo lo demás, porque tenemos otra tirada más. Y el vídeo se va a hacer largo, porque tenemos muchas cosas que explicar. Un R que no tenía. ¿Quién eres tú? Ay, por favor. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, esto es una cosa que, por ejemplo, puede que no os hayáis percatado, que salta de vez en cuando esto. Y dices, ¿dónde demonios está este tipo de recompensas? Porque estamos consiguiendo puntos por hacer un multitud de cosas. Y ahora, cuando haga la siguiente tirada, os explico dónde podéis verlo y cobrar las recompensas. Claro está. A ver, la segunda tirada de 10. Por lo menos tengo una SSR, que es una luna dorada. Y esto no pinta bien. Esto suele ser que todos son SR. ¡Ostras! Me callo. Me callo. Ojalá todo pintara así. Dos SSRs. ¡Aaah! Esta es May. Esta es May. May que ha sido mejorada últimamente. Que os voy a explicar el cómo fue mejorada. Pero sí, es un personaje que a mí no me llama del todo. Su pistola tampoco es que sea la gran cosa. Y... Esta es Europa. Esta es el arma de Europa de verano. ¡Uf! Porque ya la tengo. Porque esta unidad sí que es muy buena. Ya ha sido mejorada también en el último parche. Bueno, lo demás son SRs y Rs. Así que vamos a saltarlo. ¡Wow! Pues ha estado muy bien esto, eh. Si no hubiera tenido ya esta señorita... Pues... ¡Uf! Hubiera sido muchísima mejora. Bueno, vamos a ir directamente a lo que os quería contar. Tenemos aquí... Si entráis en Home... Aparte de avisaros de que tenéis un personaje que no voy a usar en la vida. Tenemos aquí el Winter Special. Winter Special es el evento que sucede solo en estas fechas. Y... Os puede confundir de que a lo mejor es algún ticket de pago. De compraros skins de algún personaje. Como por ejemplo sería este. Que es comprarte la skin de... De la... Eternal de la pistola. Pero no. Aquí son misiones. Así que si pincháis aquí tenéis misiones diarias. Como podéis apreciar. Yo esta por ejemplo no la puedo completar. Porque voy con la... Con la campaña al día. Y esto es hacerte... Eh... Quest gratis de la campaña. Por lo tanto no puedo conseguirlo. Pero bueno. Son puntitos muy pequeños. Que no me importan demasiado. Porque puedo completar el resto de puntos. Y como podéis ver. Hay misiones muy sencillas en las diarias. Eh... Limpiar tres misiones en especial. Eh... Hacer arcar una ruta. Las estándar básicas. Las imposibles. Bueno. Estas las puedo hacer fácil. Si no puedes llamar a... Puedes llamar a ayuda a otra gente. Hacer size stories. Loquearte diariamente. Entonces son muy sencillos. Todo de ellas. Aún tengo que completarlas. Porque me he puesto a grabar ahora mismo. Y después están las winter mission. Que estas ya pueden ser desde muy sencillas hasta muy complicadas. Y las recompensas son bastante interesantes. Porque fijaros. Aquí. Eh... Si consigues dos mil monedas del casino. Diez puntitos. Aquí veis que los puntitos son muy pequeños. Pero si nos vamos a parar al final. ¿Qué pasa? Hay misiones de ciento cincuenta. Que ya he completado yo. Porque he hecho algunas para... Para ir avanzando y gastar la energía. Y vamos ahora a ver si... Es que me he completado demasiadas. Esto lo he hecho solo con lo... Con lo que hago diariamente. Sin... Sin completar la energía. Trescientos puntos. Por... Eh... Replican Sandbox. Que es el nuevo Arcarum que han implementado. Al completarlo diez veces. Por completarlo cinco veces tienes ciento cincuenta. Así. Hay muchas misiones. Muy interesantes. Incluso el handbook. Que lo han mejorado un poquito. Para visualmente enterarte de lo que está escrito. Y... Ser algo de ayuda. Pues también proporciona solo por entrar ahí. Y ponerte una... Una meta. Eh... Tú te pones una meta de una grid. Y... Te va avisando de... Ey, te falta tal arma. Tal y cual. Yo la verdad no lo he usado nunca. Siempre me he... Guiado por mis propios instintos. Y por preguntar a la gente. Así que... Lo haré simplemente pues para... Para conseguir estos puntitos. Si es que me llegan a hacer falta. Y todos estos puntos para qué son. Os estaréis preguntando. Pues aquí está. No he cobrado nada todavía. Para que lo podáis ver todo. Con cien puntitos. Que se consiguen prácticamente logueando. Te regalan una tirada gratis. Pero si vamos bajando. Fijaros. Con 400 puntos. 20 Hellfire fragments. Esto es un dolor farmearlos. Porque te cae uno con suerte. A ver. La mayor parte de las posibilidades es que te caiga. Pero puede que no. Por 40 de energía. En una ruta de hacerte 3 minibosses. Que son bastante débiles. Pero... Es tiempo perdido. Es energía perdida. Y aquí tienes 20 gratis. Después un SSR gratis. Lunas de bronce. Con los Tiffon. Que son los de viento. Y si vamos bajando. Aparte de conseguir muchos cristales gratis. Tenemos ya lo más importante. Sunlight Stone. Esto no se puede farmear. Esto está muy limitado. Solo se puede conseguir. Más allá de lo que ya tienes. En Guild Wars. Comprándolo con los badges. Que consigues. Por ganar varios Guild Wars. O por hacerlo muy bien varios Guild Wars. Así que. Esto es un regalo importantísimo. Sobre todo para esas Summons. Aunque solo se consiguen en tiradas. Que ni siquiera se pueden esparquear. Que... Necesitaréis este tipo de cosas. Si es que queréis conseguir rápidamente. Esa Summon al máximo. También recordar que las Summon de Arcarun. Te gastan estas piedras. Para poder llegar a su máximo nivel. Así que... Es muy importante conseguir eso. Y centraros en conseguir muchos puntos. Para tirar a por esto. Después. Teníamos. Tres tiradas de estas. Algún que otro pendiente. Los cuarzos. Muy importantes para poder uncapear. Cierto tipo de... De Summons. Fijaros que mucho está tematizado con luz. Porque va a venir una Guild Wars. En la cual. Si vas con luz. Te es muy beneficioso. Una... Una anima dorada de Metatron. Que son diez animas normales. Esto para aquellos que les cueste hacer este tipo de raids. Pues le va a ayudar muchísimo. Un librito dorado. Y esto es muy... Muy importante. Casi tanto como la... La piedra solar. Son diez tiradas. Un ticket de diez tiradas. Yo ya tengo dos guardaditos. Para cuando... La ruleta me... Y lo que está ahí preparado. Para hacerle Spark. Me guste lo que haya. Pero fijaros. Hay muchísimas cosas. El anillo de los más gordos. Y ya en el último nivel. Esto ya es una pijadilla. O sea. Es simplemente lo que hemos tenido hasta ahora. Pero un poquito más. Por lo tanto ya podéis ver que ahora mismo voy a cobrarlo. Y fijaros todo lo que he conseguido con solo lo habitual que suelo hacer. Nada más levantarme. Así que aquí tenemos un montonazo de cosas. Creo que os he explicado todo lo que tenía que explicaros aquí. Aquí. Ah. Otra cosa. Hubo quejas porque la gente en los drop. Sabéis que es todo esto rotativo. Primero está de un elemento. Después saltan el siguiente elemento. Un elemento cada semana. Podéis ver ahí que la fecha es hasta el 26 de diciembre. Quedan cuatro días para que termine esto de oscuridad. Pues en lo de oscuridad la gente se quejó porque aumentaron mucho el drop para aquel que iniciaba las raids. Pero no estaban los cofres púrpura. Y los cofres púrpura era lo que hacía llamar a la gente para que tú la abrías y rápidamente se llenaba de japoneses y demás. Para poder matar cuanto antes ese bicho e irte a otra cosa. Se quejaron porque lo habían quitado. Y aunque el drop es muy muy beneficioso para aquel que la inicia. Los demás no tenían incentivo para entrar a estas raids. Que por ejemplo la de Olivia es bastante estúpida. Y lo que te proporciona no es bueno. La Celeste y Avatar son muy molestas de poder matar. Porque tenían muchas defensas. Y tenían el nook que tiene al final Avatar. Es bastante molesto para aquellos que les mueren las partes. Es muy fácil. Entonces les han bajado aparte las resistencias a estos. Y a la Rose Queen. Que era una raid que prácticamente nadie hacía. Porque lo que te proporciona son pétalos. Y poco más para conseguir algunas armas que son solo de ella. Que prácticamente no se usan nunca. Y eran muy defensivos. Entonces les han bajado la defensa a estos dos y a la Rose Queen. Haciéndolos incluso más sencillos. Y Avatar recordar que Avatar y Celeste tienen de las armas farmeables mejores para un elemento. Así que os recomiendo que centréis muchos esfuerzos en completar esto. Y entrar en raids de otras personas. También no os olvidéis de que ahora mismo estamos con el evento de Xenocorro. Y recordad que le dieron un cap a este arma para llegar al nivel 200. Esto de cara a la Guild Wars ya os digo. Va a ser bastante beneficioso. Y ahora voy a cambiar de pantalla. Aquí. Aquí estamos en la wiki. La wiki, por si no la conocéis, estará también en la descripción. Es una wiki que es hecha por fans. No es nada oficial. Pero es lo más oficial que os podéis encontrar. Y está todo muy detallado. Está en inglés. Por eso os puede llegar a costar un poquito entrar en ella y documentaros. Pero ya os digo. Es bastante más sencillo de lo que parece. ¿Qué tenemos en la wiki? ¿Qué nos espera en este sitio? Pues tenemos las actualizaciones de los banners. Como están ahora mismo. Las fechas. Este acababa de terminar. Por eso aún no lo han implementado nuevo. Los siguientes eventos. Este es muy importante. Porque os van a regalar una wiki, la R muy bonita. Que no tiene las orejitas. Y todo lo demás. Veis hasta cuando terminan las fechas y demás. ¿Qué nos implica también aquí? ¿Qué es lo que nos importa? Pues tenemos aquí los parches. Cuando van saliendo parches. Aquí los van actualizando a medida que pueden. Como por ejemplo lo que os dije. El uncap que ha salido de este arma. El uncap de los eternal. Y parches de actualización de ciertos personajes. Y en eso es lo que nos vamos a meter ahora. ¿Qué es lo que han hecho en los personajes? Pues si tenéis la gran suerte de tener algunos de estos. Que sepáis que estoy bastante suertudo. Suertudo si tenéis bastantes beneficios. Por haber aguantado con estos personajes. Que no eran tan buenos anteriormente. Y ahora de repente han subido una brutalidad. Uno de ellos por ejemplo sería Yuel. Yuel sabréis de que en el Gran Blue Fantasy Versus. El juego de peleas de Gran Blue. Pues acaba de aparecer ahora como personaje jugable. Y han decidido que es el momento por fin. De devolverle algo. De lo que en su día fue. De que había quedado bastante por detrás. De que le hacen todo. Entonces le han hecho un rework prácticamente completo. Le han proporcionado de que. Cuando ella hace su walking. Proporciona capacidad extra. De poder curación de la partida. Estamos hablando de fuego. Por lo tanto. En fuego las curaciones. Por ejemplo tenemos a Anila. Anila tiene una curación con su cuarta habilidad. Que con esto sería mayor. Así que no está nada mal en ese sentido. También le han modificado ciertas cosas. De que por ejemplo una de sus skills. Hacía X de daño. Y le daba a todos los aliados. Daño de bonus. Pues ahora eso ha cambiado. ¿Por qué? Ahora directamente esa habilidad. Aplica el debuffo. Que especial de Yuel. Que es una brutalidad. Cuando veáis lo que le han cambiado a todo el buffo. Y al nivel 95. Todos los aliados obtienen. Doble ataque. Triple ataque. Y bonus de ataque de fuego. Eso es una brutalidad. Estamos hablando de fuego. Donde las ishabas están por ahí. Donde tenemos también. A la niña de la trompeta. La niña de la trompeta. Que es una maldita aberración. A autoataques. Y se basa en. El evoker de fuego. Del sol. Y la de la trompeta. Se basan enteramente. En solo autoataques. En nada de ogis. Así que con este tipo de cosas. Pues. A lo mejor. Se llega a aplicar. No lo sé. Porque no tengo ninguno de los tres. Así que no. No lo he podido experimentar en mis. En mis carnes. La importancia que puede llegar a tener esto. Pero. Es un gran beneficio. Solo con esa habilidad. Vamos a seguir avanzando. Y vais a ver la brutalidad que han hecho. Otra de las habilidades. El A of Sparrow. Hacía X de daño. Y ganaba. Una posibilidad. De 75% de posibilidades. De hacer. Doble ataque. Eso ha cambiado drásticamente. Ahora hace. Cuatro fuentes de daño. Eso para ciertos bosses de V2. Viene muy bien. Y te da ataque. Doble ataque. Y triple ataque. Esta que hable. Eso está muy. Pero que muy bien. En el hecho de que. Es algo que va a seguir aumentando. Constantemente. Y no se terminará en el tiempo. Y aparte. Si aparte. Esto dice muchas veces aparte. Si supera el nivel 90. Te sube todo lo demás. Si está. Como el de UFO que os dije antes. Esto se activa dos veces. Por lo tanto estarías pegando. Ocho fuentes de daño. Y aplicándote dos veces. Los stacks de ataque. Aumentado. Y los multiataques. Aparte también conseguirías. El doge. Una brutalidad. Si seguimos avanzando en ella. Es que la cosa no para con esta señorita. Todos los aliados antes. Conseguían daño de fuego. Y lo que ahora tiene con el Ogi. Pues eso ha cambiado. Para que Yuel. Gana. Triple ataque. Asegurado. Y atacar dos veces. Por turno. Con la habilidad esta. Directamente. Yuel pega dos veces por turno. Por lo que. Es muy importante. En el elemento en el que está. Porque la Summon de Sol. De Arcaru. Cuando la activas. En su máximo nivel. Solo proporciona doble ataque. A las tres primeras unidades. Así que Yuel. Podría ser la cuarta unidad. Que no se beneficia de Sol. Pero ella ya tendría la habilidad de Sol. Incorporada. Que es lo de atacar dos veces. Así que tendrías toda la party. Pegando dos veces por turno. Bueno. En ese turno en concreto. Y además con triple ataque aumentado. Por lo que tienes. Seis autoataques. Sí o sí. Puestos en ella. Es una maldita brutalidad. Y también le han cambiado. Algunas de sus habilidades. Que por ejemplo. Esta era. Cinco por ciento. De obtener doble ataque. Que era. Bastante malo. Y ahora ha cambiado. Drásticamente. Daño suplemental. A todos los aliados. Si está con el de buffo. O sea. Aparte del daño. Que ya tiene toda la party. Van a tener. Un extra de daño. Y otra fuente más de daño. Para. Si están con el de buffo. Puesto de Fox Flare. Y. Si eso no era suficiente. Reduce el daño. Que recibe. De aquellos que tienen el de buffo. Yo ya he visto. Algunos números. De esta señorita. Y es una maldita estupidez. El daño. Que puede llegar a hacer. O sea. Se pone a niveles. De personajes. Muy muy tochos. Yo encima. Estáis viendo. De que todo lo que proporciona. También afecta. En mayor o menor medida. Al resto de la party. En algunos momentos. Sobre todo. Cuando tienen el de buffo. Puesto en el boss. También esto implica. De que. Tienes que de buffear al boss. Así que a lo mejor. Hay que cambiar un poquito. La configuración de los EMPs. De esta señorita. Pero. Es una que llega a nivel 100. Así que. Yo creo que habrá posibilidades. De tener suficientes EMPs. Para poder hacerlo. Un cambio muy exagerado. Para que. Yuel vuelva. A la palestra. También. Han hecho algunos cambios. En alguno de los Eternals. Como por ejemplo. Sería Anre. Que es uno. Uno. Pues. Era un personaje que. Tenía momentos muertos. En sus partidas. Porque sus buffos. O duraba un poco. O había momentos en los cuales. Solo tenía que ir a autoataques. Porque no tenía habilidades. Que pudiera utilizar. Entonces eso ha cambiado. Una de esas habilidades. Que era esta. De que. Hacía counter. Cuando Dogea. Solo duraba un turno. Ahora durará la 3. Eso es. En triple supervivencia. Pero no solo acaba la cosa. Sino que también. Le han dado. De que ahora. Se protege. A todos los aliados. Durante un turno. Del 100% del daño. De fuego. Obviamente. Pero el 100%. O sea. El daño plano. No lo protegerá. Pero. Esto es. Un falange gratis. Le da bastante más importancia. A un personaje. Que. Era muy circunstancial. En ciertas circunstancias. Porque. Es un tío de lanza en agua. Y. Tenemos a. La partida de Liri. Y. Dentro de poco. Seguramente. Va a haber una partida de Kengo. Cuando va a ver. Que le hacen a Barra. La. La zodíaco de agua. Después. También han cambiado ciertas cosas. De que. Antes tenía. De que. Empezaba la partida. Con. Se quedaba un punto de vida. Cuando moría. Y. Tenía una posibilidad. De reducir. Un 50% del daño. Pues. Ahora. Eso ha cambiado. Para que. Sigue teniendo lo mismo. Pero. Tiene. Esta habilidad aquí. Si tiene. Menos de la mitad de la vida. Entonces. Se cura completo. Y se quita todos los debuffos. Solo se puede activar una vez. Eh. Pero. Ey. Que no se puede quitar este debuffo. Por lo tanto. Tenéis asegurado. De que este bicho va a sobrevivir. Y recordad. Que tiene otro punto de su vivencia. Y otro punto de su vivencia. Que es el letal hit este. Que lo puede aguantar. Una brutalidad. Como podéis ver. Haber visto. Me ha tocado. Otra vez. Europa Summer. Y. Yo la conozco muy bien. Era un personaje. Que antes del rework. Yo la incorporé. En mi parte. Quitando a Folia. Y me estaba bastante contento con ella. Y ahora. Ha cambiado drásticamente. La forma de jugarla. Antes empezaba con. Un. Ella tiene un buffo propio. Que son estas. Las Starry Water. Que empezaba con dos cargas. Al comenzar la partida. Pero. Eso tenía. Un pequeño coste. Una cosa muy buena. Era de que. Tu ganabas estadísticas. A medida que eso. Iba incrementando. Hasta un máximo de 5. Y cuando tenías 5. Se activaba la segunda habilidad. Sobre otro aliado. Ese aliado. Tenía. Doble Oggi. Asegurado. Durante un turno. Y con estadísticas aumentadas. Eso. Ahora va a ser un poco más complicado. Porque no empiezas con 10 contadores. Con dos contadores. Nada más empieza la partida. Empiezas con cero. Pero. La tercera habilidad. Que era esta. La tiros beneficios. Nunca la llegabas a usar. Porque. Era bastante precario. Para el consumo que tenías. Que eran dos de estos. Que solo se consumen cuando ella. Solo se consiguen. Cuando ella hace triple ataques. O. Hace una habilidad de daño. Que solo tiene una. Que es la primera habilidad. Así que. Te llegas a pensar de. Me merece la pena. No me merece la pena hacerlo. Entonces. Eso ha cambiado. Drásticamente. Ahora no consume nada. Y. Fijaros lo que hace. Si tienes 5 cargas. Ahora. Afecta a todos los aliados. Este buffo. Que es. Garantizado triple ataque. Y. Damage cap. Aumentado. Esto. Para las parties de crítico. Va a ser una brutalidad. Y yo tengo a Cagliostro. De Sumer. Así que. Puede que en un futuro. Me intente ir hacia. Hacia Valgon. Lo cual le saque el partido al máximo. Porque es un personaje. Muy muy tocho. También lo han cambiado. Como podéis ver aquí. De que. Lo que dije. No empieza con 2. Ahora. Empieza con 0. Pero. Tiene el Twilight Melacre. Este. Que es muy muy bueno. Cuando alguien. Es resucitado. Con una Summon. Pues entonces. Los curaba toda la party. Y removía un debufo. Vale. Eso ha cambiado. Cuando. Otro aliado. Es revivido. Con una skill. O una Summon. Entonces. Quita todos los cooldowns. De Europa. Por lo que puedes. Activar el. El T-Plato. Comentado. Puedes atacar. Con el. La habilidad de daño. Que tiene mucho daño. Y resta defensas al enemigo. Y te sube. De las Starry Waters. Ha mejorado. Bastante. Pero. No tanto. Como este señorito. Sigfrido. Sigfrido. Es un personaje. Que me ayudó mucho. En mis tiempos. En los cuales. En tierra. Yo era una caquita. Y. Lo han cambiado. Bastante. Era un personaje. Que yo normalmente. Lo usaba. Por el hecho. De que tenía mucho daño. Para lo que yo tenía. Y también tenía. Facetas defensivas. Pero. Más que nada. Tenía un momento. De flaqueza. Que él se quitaba defensas. Para ganar mucho daño. Eso ha cambiado. Drásticamente. Ahora mismo. Gana. Con la primera habilidad. El Water Swift. Esto hace de que. Todas las fuentes de daño. Se conviertan en daño de agua. Como es un personaje de tierra. Tiene defensas aumentadas. Para. Fuentes de daño. Que sean del elemento débil. Contra él. Así que. Esto ya es una faceta defensiva. Para él mismo. Después han cambiado. La habilidad de. Maniense. Antes. Como podéis ver. Era. Se autoinfligía. Un boost. De daño. Del 50. Y se reducía la defensa. Un 50. Eso ha cambiado drásticamente. Ahora. Gana 60% de ataque. Y. 30% de defensa. O sea. Antes. Te quitaba 50% de defensa. Y te daba 50% de ataque. Y ahora. No solo han subido el ataque. Sino que. Esa defensa. Te quitaba desaparecido. Y te proporciona 30% de defensa. Por lo que lo vuelve. Muy defensivo. Muy tanqui. Pero claro. Hablamos del nivel 100. Este es un personaje. Que si no estás a nivel 100. Notas muchísimo lo débil que es. Comparado con otros personajes. Después. Vale. Lo he hecho mal todo esto. Lo he hecho mal todo esto. ¿Por qué lo he hecho mal? Ay. Por favor. Voy a tener que cortar. Otro personaje que se ha visto muy beneficiado por estos cambios. Es Siegfriedo. Siegfriedo es un personaje que yo tuve en tierra. Mientras era una caquita. Y no tenía nada. Pues ahora mismo ha mejorado drásticamente. Como podéis ver. Su primera habilidad está la V. Ahora mismo tiene el Water Swift. Su Water Swift. Básicamente es. Todo el daño que él reciba. Lo convierte en daño de agua. Al ser un personaje de tierra. Tiene mayores capacidades defensivas contra eso. Eso es muy muy bueno. Pero. Sobre todo porque le proporciona algún tipo de defensa. Después tenemos esta habilidad. La Manigance. Que antes. Hasta el nivel 100 era horrible. Te proporciona el ataque. Pero pagabas un montón de defensa. Y después a nivel 100. Pues decías. Ey. Que el personaje ya. Ya es algo. O sea. No pierdo defensa. Sino que la gano. Y gano un poquito el ataque. Pues eso ha cambiado. ¿Por qué? Ahora. Se vuelve más un personaje de Amity. Porque gasta un 50% de su vida. Y gana. Harmed. Que Harmed es. Una habilidad que. Cuanta menos vida tengas. Más daño proporciona. Esto básicamente es Amity. Lo está gritando. Pues a nivel 100. Eso aumenta todavía. Porque es. Gana. Manigance. Aquí lo podéis ver. Que gana un montonazo de buffos. Gana un Dying. Por lo cual. Tiene esa capacidad defensiva. Que no veíamos antes. Que va correlativa. Al. Al Amity. Porque. Si tiene mucha defensa. También le cuesta bajarle la vida. Pero. Si no puede morir. Se puede quedar uno de vida. Y ganar el máximo de buffo. Para poder aprovecharlo con el Hamed. Así que. Eso está muy muy bien. Después. Tenemos esta otra habilidad. El Delirium. Que antiguamente. Le quitaba. Barra al enemigo. Y él ganaba. 25% de barra. Y 20% de doble ataque. Que esto. Un 20% de doble ataque. Prácticamente. Casi nunca se trigueaba. Pues eso ha cambiado muchísimo. ¿Por qué es? Limpia. Esto es muy exagerado. Limpia todos los diamantes del boss. O sea. Le quitas todos los diamantes. Se lo pones a cero. Esto es buenísimo. Cuando está a puntito de hacer. Un Oggy. Con todos los diamantes puestos en el enemigo. Porque lo destrozas. Y gana un 100% de la barra. Un 100% de la barra. Es. Hola. Te he quitado todos los diamantes. Y yo tengo el Oggy. Que tú querías. Vale. Ahora mismo. No la podemos repetir. Varias veces. Pero. Para. Momentos de. Quiero gastarlo todo en un turno. Y no quiero la partida se alargue. Esto es estupendo. Teniendo en cuenta. Que sobre todo. Es un personaje que. Tiene beneficios. Por estar en enmity. Permanece poco tiempo. Con poco vida. Así que. Es el mejor momento. Para aprovechar esto. Una exageración de daño. Y. ¿Cómo se consigue? Pues con un Oggy. Muy gratis. Y quitándole las posibilidades al enemigo. Después tenemos aquí. El Blood of the Dragon. Que le han cambiado el nombre. Y. Antes era un 3% de. De posibilidades de curarte. Un 2% del daño. Esto es una porquería. Una curación de 500. Es como si no fuera una curación. Pues ahora ha cambiado para que. 100% de mejora. De la charge de bar. Al recibir de daño. O sea. Cuando tú recibes daño. Él. Crece el doble su barra. Y gana defensa. Dependiendo de la. De la. De la poca vida que tenga. Esto es. Prácticamente. El. Hay un arma de oscuridad. Que es. Una palmera. Que es importantísima. Para hacerte contenido. De altísimo nivel. En oscuridad. Con. Parties de enmity. Pues este señor. Lo tiene incorporado de base. Y. Encima. Puede hacer muchos más hoggies. Constantemente. Porque. Si recibe daño. Tiene esto. Aumentado todavía. Y. Aún encima. Le han dado. Otra skill más. Por si acaso. Ya veis que. Está recibiendo constantemente. Mejoras. Estos personajes. No puede recibir. Más de 10.000 de daño. Por hit. Y. Encima. Todos los debuffos. Le duran dos turnos. Menos a él. Ok. Es. El tío. Supervencias. Ahora mismo. No tiene defensa. Por así decirlo. Pero si. Que tiene limitadores de daño. Tiene. Que no puede morir. En un turno. Le quita. La barra. De. Le quita. Todos los cristales. Enemigo. Sinceramente. A Seyfriedo. La han mejorado muchísimo. Ya era un personaje. Bastante decente. Pues ahora. Es mejor todavía. Vamos aquí. Con Juana de Arco. Juana de Arco. La de Sumer. Yo la tuve. Durante mucho tiempo. En mi party. Porque. Iba también con. Melisabele. La de los pelos. Que me gustaba mucho. La configuración que tenía. Entre ambas las dos. Se apoyaba mucho. Entre sí mismas. Pero. A medida que. Melisabele. La fui quitando. De la party. Ya. Juana de Arco. Perdió. Perdió su importancia. Pero. Ahora mismo. La acaban de mejorar bastante. Porque. Su primera habilidad. Que era una habilidad. Para reducir las defensas del enemigo. Ahora mismo. También le quita un debufo. Le quita un buffo al enemigo. Y. Le reduce el cooldown. Del 7 a 6 turnos. A partir del nivel 55. Está muy bien. Porque 7 turnazos. Es una exageración. Después. Salvatium. Era una habilidad. Que. Proporcionaba una curación. De 2500. Que no estaba nada mal. Y unas defensas. Bastante tochas. 70% de 30% de armadura. Y Strange. Que Strange es lo contrario. A lo que vimos antes. Lo de Harmet. Esto es. Para lo que es. Estamina. Después. Eso lo han cambiado. Para tener. Todos los aliados. Ganan. Salvatium. Salvatium. Vamos a verlo. Porque tiene mucho texto. Le proporciona. Que no se mueren. Básicamente. Si un tío se muere. Con Salvatium puesto. Revive. Vale. Y es un buffo. Que no se puede. No se puede quitar. Y. Todo el tiempo. Que tengan el buffo. Ganan muchísimos buffos. Que serían. Tienen daño. Superiorizado. Tienen doble ataque. Triple ataque. Residencia a los debuffos. No puede. Máximo daño. Que pueden recibir. Que pueden otorgar. Es mejor. Por lo tanto. Es como un cap. Impostor. Esta Salvatium. Está muy muy bien. Pero muy muy bien. Y encima. El cooldown. Pues. No está tan mal. Ocho turnos. Para la exageración que es. La verdad. Me parece que esto. Va a intentar. Mejorar a Joanne. Para volver a estar. En lo que es viento. Viento ahora mismo. Tiene personajes muy muy tochos. Depende mucho. De los personajes. Ahora mismo viento. Y a lo mejor. Pues ella entra ahí. En la palestra. De personajes jugables. Y después. Esta habilidad. Que era una de las habilidades pasivas de ella. 20% de crítico. Pues eso lo han cambiado. Para que. Extiene la duración. De Salvatium. Durante dos turnos. Cuando usa. Un ataque cargado. Así que. Esto está muy. Ver que muy muy bien. Ya veis que. Es una persona. Que le han mejorado bastante. Después vamos aquí. Con Mary. Mary. Es otro personaje. Que visteis. Que me tocó en las tiradas. Que. Yo realmente. No la uso para nada. Pero. Vamos a ver. Porque la han mejorado. Un poquito. Antiguamente. Ella. Hacía. Daño masivo. O sea. Su daño. Era bastante precario. A un enemigo. Y le hacía delay. Vale. Delay. Era algo interesante. Porque podías reducirle. Un cristalito al enemigo. Y poder. Aguantar un turno más. Como ya hemos visto con. Con el otro señor. Quitar los cristales. Está muy muy bien. Pero eso no han cambiado. Para que. Sigue haciendo la misma cantidad de daño. Pero. Activa. Show drop. Que es esta otra habilidad de aquí. 400% de daño. A. Todos los enemigos. Que tiene un cap de 500.000. Que no está nada mal. Y lo más importante. Es esto de aquí. Inflinge. Reducción de la defensa. Eso. La reducción de la defensa de luz. Está muy bien. Porque. Compensa que ella en sí misma. No tenga una gran importancia de daño. Así que. Podemos pensar aquí. De que puede tener algo de importancia. Porque antes era. Simplemente. Le pones el bounty. Que vale. Está muy bien. Tener a alguien de bounty en luz. Pero. No es lo que vos estás buscando. Si quieres matar al bicho. Esto es para poder farmear o lichear. Entonces. Si quieres lichear con luz. Pues. Ella es una opción bastante viable. Sobre todo porque ella también tiene. Aumento de CA. O sea. Estadísticas de las Oggies. Contra bichos que tengan el bounty. Así que. Cuando estáis farmeando bichos de alto nivel. Que el bounty sube bastante. Pues a lo mejor compensa. La carencia de que no es un personaje. Esencialmente dedicado a ser ofensivo. Y por si acaso. Pues mira. Tiene también aquí. Tiene también. 50% de daño de bonus de luz. Compensa un poquito. La parte de que no es la cosa más importante del mundo. Después vamos aquí. Con otro de los Eternals. Que es Tueyen. Tueyen es la del arco. Es de luz. Por lo tanto. Vais a saber ahora mismo. Si alguien la tiene. A lo mejor tiene importancia de cara a las Guild Wars. A mí sinceramente. Me sigue pareciendo un personaje que. Lo ha mejorado. Pero no es tan tochísimo. Como otros Eternals. A ver cuando llegue a nivel 150. A ver cómo queda la cosa. Pero. Aquí la tenemos. Que. Le han aumentado el tema de que. Le han cambiado el Dogeol. Defensivo. Para un Dogeol. De verdad. O sea. Esto ya de verdad. Esquiva las cosas. Aumenta el ataque. Cuando supera el nivel 85. Por lo tanto. Ya tenéis que tenerla un capeada. Al menos. El primero un cape. Porque ahora ya veréis. Que él siente un cape. Es una exageración. Lo que han puesto. Y. Aumenta el daño. Y el. Y el éxito. Del veneno. Quemado. Y putrefacción. Estos son muy buenos. Porque ella. Depende de los debuffos. Que tenga el bicho. Así que. Está muy bien. Y también. El tema del ataque. Y defensa de reducido. Antes era un 25%. Ahora sube. El éxito. Al 90%. Por lo tanto. Ya no es tan tirar una moneda al aire. Que la moneda encima está trucada. Para salir mal. Porque un 25% era bastante malo. Ahora un 95%. Un 90%. Si encima tienes. Beneficios. De que aumentas. La capacidad de éxito. Con los debuffos. Como por ejemplo. Puede ser con anillos. Con pendientes. O cosas así. Pues entonces. Incluso puedes tener esto. Prácticamente asegurado. Y. El daño. Pues aumenta. En general. El número. Dependiendo del enemigo. Ya no. Ya no es. Así. Antes. Había una dependencia real. Del número de enemigos. Pero. Eso le quita la importancia a ella. De cara a voces. Así que. Esto lo han quitado. Y ahora. Hace el daño íntegro. Y sin importar lo que hay adelante. Y esto ya. Ahora sí que es una exageración. Narmaya. Os lo puedo resumir fácilmente. Se ha vuelto uno de los personajes. Con más daño. De oscuridad. No bastaba con que fuera. Era el mejor personaje de tierra. Con la Narmaya de navidad. Que ahora. Es el mejor personaje. Uno de los mejores personajes en daño. En oscuridad. Pero. Pero no es exageración. O sea. Hay cosas muy. Muy locas. Lo que puede hacer esta señorita. ¿Por qué? Porque. Le han quitado los detrimentoos que tenía. Como por ejemplo sería. Cuando tirabas lo de la mariposa. Te hacías. Te impedías que pudieras seguir utilizando otras habilidades. Y te quitabas defensa. Pues. Lo de que. Te silencias. Ya. No está. Eso está muy muy bien. Antes. Podéis ver aquí. Que tenía. Garantizado doble ataque. Y 10% de triple ataque. Eso ha cambiado drásticamente. Antes era. Un poquito de doble. Un poquito de triple. Asegurado doble. Un poquito de triple. Ahora es. Asegurado doble. Un poquito de triple. Antes del nivel. 95. Y después del nivel de 95. Tiene. Asegurado triple ataque. Pensando de que esta señorita es. Muy exagerada. El daño que tiene. Triple ataques es. Es espectacular. Sabréis. Si tenéis una party. Con las armas de estamina. En oscuridad. Tenéis a Narmaya. A nivel 100. Y tenéis por ejemplo. A Orchis. Y a Six. Os licuáis al enemigo. Los enemigos. Se vuelven. Plastilina. O sea. Es increíble. El daño que puede. Hacer esta señorita. Y ya. Si tienes a. A Predator. Que es otro personaje de oscuridad. Exageradamente potente. En daño. Pues. Es que. Ahora mismo. Hay varios personajes de oscuridad. Que son una maldita aberración. En daño. Así que. En Narmaya. Incluso. He visto en algunos test. Que Narmaya. Podría. Superar. A Six. El eternal del puño. A nivel 100. Ahora. Vamos a ver. Cuando. Cuando le saquen. Que puede pasar. En el nivel 100. Pero es que. Ella ahora mismo. Tal cual están las cosas. Tiene más daño. Que Six. Y eso. Es una exageración. O sea. Es una locura. Todo lo demás. Lo que han hecho. Pues le han aumentado. Todas las demás cosas. Tenía. El delay lo mantiene. Pero. Le han mejorado las cosas. Para que dependan más de su pasiva. Y le dan crítico. El ataque de este up. Se lo han quitado. Pero es que. Ella ya tiene suficiente daño. El crítico. Aquí viene un poquito más beneficioso. En este tipo de situaciones. Y todo lo demás. Pues eso. Antes dependía. De. El tipo de raza. Y todo lo demás. Ahora mismo esto. No está así. Ella tiene supervivencia. Importantísimo. Para hacer. Una tonela de daño. Como hace. Aquí tenía. También. La habilidad de supervivencia. Que se ha movido. Para el otro lado. Pero es que. Tiene una posibilidad. Rara. De devolver daño. Y activar. Un solía de daño. Que ya sabemos. Estos son. A lo mejor. Cinco millones de daño. Que puedes hacer por turno. Por la cara. Muy muy exagerado. Lo que puede hacer. En el malo ahora mismo. Si tenéis la gran suerte. De tenerla a nivel 100. Y terminar su última misión. Porque yo no termino. Aún su última misión. Y. Pues podéis ver. Una importancia brutal de ella. Y a mí. Pues me faltan armas de. Estamina. Para poder sacar. El partido real. A Orchis. Y a ella. Pero. Seguramente. Cuando. Cuando pueda conseguir. Ese tipo de armas. A lo mejor. Lo pruebo. Y. Me quedo fascinado. Y a lo mejor. Me olvido de. Yo que sé. De. Mi Zoe. De oscuridad. No sé. Habrá que verlo. Pero. Estaríamos. Pudiendo utilizar. Ambas cosas. Emnity. Y. Estamina. Que estamina. Ahora mismo. Está bastante. Equiparado. A lo que es. Emnity. Sobre que emite. Es para partidas más cortas. Y estamina para más largas. Pues. Ahora mismo. Eso pues. Podría ser muy exagerado. El daño que puedes. Suplir con. Este tipo de personajes. Os he dicho también. De que. Ya estaba puesto. El tema de que los eternal. Pueden superar cierto nivel. En este caso. Estamos hablando de la trascendencia. Que es como lo han llamado. En las fechas. Aquí las podemos ver. Ya está puesto. De que. Angre. Que es 1. Y Tueyen. Que es 2. Puedan subir. Hasta nivel 110. Por ahora. Y a medida que vayan pasando los meses. Pues van a ir aumentando el límite. En abril. Van a poder llegar al nivel 130. Todos de. Del sexto. Hasta el 1. Y. En junio. Van a pasar. Hasta nivel 130. Estos dos señoritos. 7 y 8. Y. Ya. En agosto. Estamos hablando de muy lejos en el tiempo. Tendríamos. Hasta nivel 150. A todos. Incluyendo. A 9 y 10. Que estas van a esperar hasta el final. Ahora os voy a asustar. Os voy a asustar muchísimo. ¿Por qué? Esto ya lo conocíais. ¿Verdad? Esto. Que es una maldita exageración. Pues. Teníamos el conocimiento de que. Duele mucho. Porque te gastas. Gold Bricks por aquí. Gold Bricks por allá. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Por qué? Ahora vamos a necesitar. Este otro ítem. Para superar el nivel 100. Y. Si. Estáis viendo lo que estáis viendo. Negritas. 100 armas. Rusted. Cambiadas de elemento ya. Eh. De. Lo que son ellos. O sea. Del elemento en el que son ellos. El arma que son. 200 piedras. De estas que caen. Una por una. En el. En el. Halo Golem. El Nightmare. Que cae. Cada X tiempo. Cuando vas matando. Los Angelitos. Estos. De porquería. Para conseguir armas. De subir nivel. Y otro Gold Brick más. Eso duele mucho. Pero muchísimo. ¿Por qué? Si nos ponemos a mirar. Lo que significa todo eso. Es. Ojito cuidado. Un Gold Brick. Silver Relic. 200. Que eso es una maldita exageración. Ya os digo yo. Y después. 120 armas roosted. Low War. Que son estos de porquería. Pero son 7500. Los World. Que también son una porquería. Pero son 7500 más. Y los Forbidden Sprint. Hay alguien a los que les puede fallar. Sobre todo a aquellos que están empezando en el juego. Yo tengo bastantes. Pero son 7500. O sea. Tengo bastantes para uno. Eternal. No para hacerme la composición completa de ellos. Ojito. Pero ahí no acaba la cosa. Después. Necesitas. 50. De lo que cae. Si tú abres un Dragón V2. En cooperativo. Elemental Halo. Esto. Que cae aleatorio. En cada uno de ellos. Si haces la raíz. De los cuatro ángeles. 20 Damascus Crystal. Que con 10 de ellos. Te haces un lingote. No sé si era 10 o 20. Pero es que es un lingote. Más. Solo que es el lingote de Damascus. Que tiene que ser por piezas. Y 100.000 rupias. Que esto. Sinceramente. Es lo más barato de todo. La composición. Pero. Pero por muchos. Por mucha diferencia. Es una exageración. Lo que le han hecho aquí a esta gente. Y. ¿Qué es lo que sacamos de beneficio de estos señoritos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que consiguen por ahora? A ver. Estamos hablando solo del primer paso. Han dicho que van a ser varios pasos. Como podéis ver aquí. No figura siquiera lo que es. Tenemos el paso 1. Que solo es para niveles. Ni el 110. Y ya veis todo lo que es. El ítem ese que os dije. Que cuesta un lingote de oro. Más todo lo demás. Y el lingote de oro. Más otras cositas. A ver. ¿Qué era? Lingote de oro. Las 200 piedras. Y la serafit. Esto es una exageración. ¿Qué es lo que conseguimos con estos señores? Pues. A ver. Van a superar. Y van a conseguir esto. Que no está mal en verdad. Aumenta. Un poquito el daño que pueden adquirir. En este caso. Pues. Reduce. Quita el cooldown. De su habilidad de daño. El instifer. Bueno. Habrá que verlo. Esto solo es para nivel 110. A ver. Cómo pasa con los siguientes states. Y este señor. Que es uno. Pues. Gana drain. Que. Ey. No está mal. Para. Para mantener la party. Alto de vida. Teniendo en cuenta que él. Va a estar protegiéndolos. Pues es otra fuente de protección más. Y esto se lo otorga. A todos los de la party. Así que. No está nada. Nada mal. Que tenga drain. La importancia real de esto. Pues. Habrá que verlo. Porque. A lo mejor te cubra de 4000 por turno. No sabemos ahora mismo. Es un 10% del daño. Healing up de 1000. Pues mira. Aquí el Healing up. Pues sí que va a ser importante. De que lo aumentamos de alguna otra forma. Porque 1000. No es la gran cosa. Sinceramente. Y dura dos turnos y medio. Bueno. Esto se puede compensar. Porque dos turnos y medio. Implica que se aplica durante el turno de Loggi. Así que te puede proteger. Durante ahí. Y sacarle partido. A Link Strange. Para el siguiente turno. Ya veis. Muchísimos cambios. Una exageración de contenido. Para futuro. No os estreséis. Porque esto todo. Está pensado para que. El juego tiene 7 años. Esto es para la gente. Que lleva desde el año 1. Farmeando. Y está chocando contra el final del juego. No os estreséis con esto. La verdad. Os lo pido. No os estreséis. Hacer las misiones que os han puesto ahora. De lo de Navidad. Y. Suerte con las tiradas. Yo ya habéis visto que he tenido bastante suerte hoy. Ya tenía los personajes. Pero. Ey. He tenido bastante suerte. Son unas doradas que no voy a desaprovechar. Y. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Voy a tener que hacer un pequeño cuarto. Porque me confundí a mitad. Si Patatil me lo permite. Y si no. Pues. Tendréis un gazapo. Y una toma falsa ahí en mitad del vídeo. Bueno. Ahora sí que sí. Me despido. Que tengo que prepararme para ir a trabajar otra vez. Estas semanas están siendo horribles en el trabajo. Estamos a tuti. Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y. A lo mejor algún directo si tengo tiempo. Hasta luego. Hasta otra. Y. Gracias.